¡Hola! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo de Edward Artis. Hoy voy a hacer un dibujo de Meliodas. Espero que les guste el video y sin más que decir, ¡vamos a dibujar! Bueno, inicié dibujando la cara o cabeza de Meliodas y poniendo sus extensiones que parecían rayos en su cara o en todo su cuerpo. Y de acuerdo a eso me fui guiando para realizar todo su cuerpo. Y fui avanzando hacia la parte de abajo. Ya acabé de hacer el boceto de Meliodas. Ahora pasaremos a delinear. Bueno, inicié delineando los rayos que tenía. Creo que son los rayos de todo su cuerpo. Y inicié delineando la parte de abajo hacia la parte de la cabeza. Utilizando un delineador de grosor normal, no tan grueso ni tan delgado. Luego subí hacia la parte de su cuerpo y al final delineé su cara y su cabello. Y fui aumentando algunos detalles pequeños que me faltaban. O fui corrigiendo algunas partes. Y así estuve terminando el delineado de Meliodas. Bueno, ya acabé de hacer el delineado de todo el dibujo de Meliodas. Ahora pasaré a pintar. Espero que te esté gustando el video. Bueno, inicié pintando el cabello de Meliodas. Con dos tonos amarillos, un marrón, dos marrones y un naranja. Para la parte derecha de Meliodas hice muy poca presión y fui aumentando capas de colores para que no quedaran puntitos blancos. Y en las partes bajas de su cabello puse o utilicé los colores marrón, naranja, para darle un poco de sombra y se viera mucho mejor. Y así fui aumentando bastantes capas hasta que me quedara el color que yo quería. Y bueno, luego fui avanzando hacia la parte izquierda de la cara de Meliodas. Mientras más avanzaba la parte izquierda, más presión del color hacía en el tono amarillo. Igual en las sombras. En la parte izquierda ya aplicaba más sombras o tonos más fuertes de sombras. Quiero recordarles que vayan a mi Instagram, que estará en la cajita de descripción. Y que me sigan ya que en ahí subiré todas las fotos de los dibujos que hago. Y bueno, así puse sombras. La verdad, sí me tomó bastante tiempo hacer el cabello de Meliodas, ya que tenía que ir aumentando parte por parte el tono amarillo. Como pueden ver, ya se ve o se nota la sucesión de colores que hay de la parte derecha más suave a la parte izquierda, que es más fuerte. Y ya se ve un poco naranja. Y así fue como estuve culminando de hacer el cabello de Meliodas con el tono amarillo, marrón, naranja. Y bueno, luego le puse un color neón en algunas partes para que brillara más. Empecé pintando la parte de arriba del rayo o no sé qué sea, con un tono negro, un color negro y un tono rosado. Para que se notara un poco. Puse, ponía el color negro de base haciendo una presión suave y el color rosado encima para que se notara tan solo un poco y no quede muy rosado. Esto lo hice totalmente en la parte derecha de Meliodas, ya que en esa parte no iba a apoyar mi mano y el color negro mancha. Por eso decidí hacerlo primero eso. Bueno, luego me puse a hacer su mano. Ya luego les explicaré que... Cómo lo hice, pero... En la parte de abajo, para el fondo utilicé rosado, morado y un azul. Y los fui mezclando y dejando partes blancas. Bueno, ahora iba a hacer la parte del pecho, del abdomen de Meliodas. Poniendo tonos rosas, marrón, distintos colores para conseguir un tono oscuro en esa parte con sombra. El color no tenía que ser tan marrón como lo suele hacer en los animes. Esta vez era un poco más a color rosado. Y esto mismo lo utilicé en todas las partes de sombra del pecho y abdomen de Meliodas. Y así lo fui esparciendo, poniendo color tras color, para conseguir el tono deseado. Y para las partes que no iba a haber sombra, ponía rosado haciendo una presión muy suave. Y poniendo el tono piel encima, para que se mezcle mucho mejor el color. Primero decidí ponerle poco a poco el color piel, para escoger el tono que más le daba. Y yo creía que iba a ser un tono suave, pero lo decidí a hacer un tono más fuerte. Y bueno, así me quedó el abdomen de Meliodas. Luego empecé a hacer el pecho con el mismo proceso que utilicé para hacer el abdomen de Meliodas. Y luego empecé a hacer el cuello de Meliodas, utilizando el marrón, rosado y así. Yo no sé por qué, pero casi siempre pinto la cara al final o al medio, en la parte media del video. Ya que tengo miedo a que estropee el dibujo con apenas empezarlo. Y por eso pinto así el rostro, para que pintando su demás cuerpo ya tenga una noción o idea de cómo tengo que pintarlo. Y utilicé el mismo proceso que en todo el abdomen y pecho de Meliodas. Poniéndole su círculo que tiene en la parte de la frente. Y utilizando más el color rosado. Y bueno, empecé a pintar el pantalón o la parte de la cintura. Ya que no estaba el pantalón completo. Y puse negro y rosado, como ya les dije, para las partes que quisiera que se vean un poco rosadas. Y así lo fui exparciendo en todo, todo, todo. Bueno, y así terminé. Luego terminé de pintar la mano o el brazo izquierdo de Meliodas. Con los mismos tonos que utilicé para todo el personaje. Para todo el cuerpo del personaje. Luego lo empecé a pintar. Los demás rayos o sombras, no sé qué sean, la verdad. Y bueno, y así estaba terminando. Bueno. Empezando a hacer el fondo. Como ya les había dicho anteriormente. Utilicé el morado, azul, un rosa y otro rosa. Otro tono, pero más intenso. Empecé por la parte de abajo ya que quería practicar o ver cómo lo iba a hacer. Estaba intentando ponerle oleopastel, pero no me funcionó tan bien. Y bueno, así que decidí hacerlo de esta manera. Utilizando tan solo un poco de oleopastel. Y exparciendo el color de manera de manchas o no sé qué sean. Y bueno, luego pinté sus ojos que me había olvidado. Y bueno, así le estuve acabando. En la parte derecha del fondo lo borré para que se viera una parte, una luz que alumbrara. Y por eso se ve el amarillo de esa tonalidad de su cabello. Luego con un color acrílico pinté algunas partes blancas en el dibujo. Y ahora la parte más importante de todo el dibujo. Que es quitar las cintas de la parte externa. Bueno, ya acabé de hacer el dibujo de Meliodas. Recuerda que si te gustó el video, dame un like al video. Y coméntame cuánto me darías del 1 al 10. También no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.